Yo Horacio Acabalo, gracias por el homenaje a todos los voceadores campeones del mundo. No me bajé los brazos, pendejo. ¡Vamos todavía! Peña, viene, los muchachos se entretienen. Peña, va, y la viene, los muchachos se entretienen. Todo puede ser por una mujer, todo puede ser por alguien y siete. Mejor galente, cada canción, mi colino noche, Horacio Acabalo. Peña, va, y la viene, los muchachos se entretienen. Todo puede ser por una mujer, todo puede ser por alguien y siete. Mejor galente, cada canción, mi colino noche, Horacio Acabalo. Peña, va, y la viene, los muchachos se entretienen. Peña, va, y la viene, los muchachos se entretienen. Peña, va, y la viene. Peña, va, y la viene.